Bueno amigos, regresamos a nuestro programa Lio con nuestro amigo Emanuel que tenemos aquí de invitado especial. Bueno, cuéntanos Emanuel, ¿cómo fue que tú te preparaste para entrar a la... ¿tenías tú la idea de que ibas a ir? ¿Qué hiciste antes? Porque bueno, a mí me dicen que tengo que ir y me asusto, no sé, tiemblo. ¿Tú qué hiciste? ¿Te preparaste psicológicamente orar? Pues mira, una de las cosas que más que lo primero que hice fue ponerme a orar, ¿verdad? Para que Dios me instruyera y me diera la paz, ¿verdad? Que muchas veces necesitamos ahí para poder entrar, ya que como tú decías, mucha gente se asusta, piensa que va a ir a encontrar personas malas, va a ir a encontrar cosas espantosas, se podría decir, porque la gente tiende a tachar a la demás gente de personas malas. Entonces créeme que yo a un principio también tenía mucho miedo. Pero de ahí, conforme iba orando y le iba pidiendo la saliduría a Dios, fui dándome... me fue, mejor dicho, dándome la paz en mi interior y así fue como me animé. Siempre... pero siempre no me quitaba la espinita, ¿verdad? De que, ah, Dios santo, líbrame de todo mal, decía yo. Manuel, pues como lo compartía también tuve la experiencia de ir a una cárcel durante un tiempo, por necesidad. En tu caso es admirable porque lo haces por servicio, por amor al prójimo. Lo haces cada semana y las experiencias han sido muy gratificantes. ¿Conoces algún personaje que haya marcado tu vida y que ha dicho esta persona realmente adentro vive lo que afuera quizás no podría vivir o quizás afuera muchos no vivimos? Claro, fíjate que hay una persona en especial que siempre ha tenido ese don, siempre ha tenido esa, esa, como le dicen, le decimos, mejor dicho, ese discernimiento, esa bendición de poder ser muy feliz. Muchas personas piensan que cuando caen preso, bueno, no piensan, pasa que se ponen tristes porque le han quitado lo más valioso que uno, es su libertad, ¿verdad? Pero esta persona no. Él siempre ha sido una persona muy activa, siempre ha estado muy, muy feliz. Siempre es de aquella persona que cuando te ve, te dice, hermano, Dios me lo bendiga y te abraza con aquella dulzura y te dice, bienvenido, pase adelante, siéntese. Aunque muchas veces sean, no sean butacas como la gente está acostumbrada, ¿verdad? Y es una plancha donde te sienta, pero realmente es el simple hecho que te digan, bienvenido, hermano, y te abracen. Uno dice, wow, qué persona, qué persona para dar un carisma que muchas veces aquí afuera no tenemos. Fíjate, otra de las experiencias es de los hermanos que también nos acompañan a veces, que tener ese gozo de poder instruirse, como dicen, hay más alegría en dar en recibir, en hecho el 2035. Créemelo de que cuando las personas nos acompañan y ven cómo nos reciben, tienden a cambiar su manera de pensar. Esa ha sido una de las mayores cosas que a mí me ha impactado porque cuando dan las personas por primera vez, dicen, primero Dios salgo. Y en lugar de poner su confianza en decir, bueno, voy a ir a cambiar vidas allá, ¿verdad? Lo que dicen, primero Dios salgo. Entonces, créanme de que es algo cuando vas y te das cuenta de que Dios toca los corazones y mora en cada uno de ellos. Es algo que dice uno, aquí afuera no hay. Que muchas veces la gente llega a, déjámoslo así, llega a la misa por compromiso o por decir, bueno, ya te cumplí Dios, ya estoy acá, ¿verdad? Pero ver estas personas que lo hacen con el amor de Dios y decir, wow, eso es impresionante. Yo quiero regresar un poco, quiero regresar. Sales de tu casa, llegas a la cárcel. ¿Cuál es el proceso para entrar y cuál es tu primer encuentro con las personas de ahí, con los guardias de seguridad? Porque me imagino que cambia, pues es otro mundo. Sí, pues fíjate de que al momento de ya cuando llegas a una cárcel, te empiezan, primero te tienen que registrar, te tienen que, si llevas cosas, te tienen que registrar las cosas, te sacan todo, ahí sí te lo alborotan todo, ¿verdad? Y te lo empiezan a revisar. Y cuando ya vayas a entrar, cuando ya vas a entrar, te empiezan a hacer un registro corporal. Entonces, realmente muchas veces la gente lo tiende a sentir muy mal, ¿verdad? Porque piensan que uno va a hacer algo malo, pero realmente como ya han pasado cosas, es un registro muy normal, ¿verdad? Pero sí, a un principio estaba muy asustado porque yo decía, ay, que voy yo todo bien. Decía porque con el simple hecho de que lleves un teléfono, ya te acusan que estás traficando de algo y te dan de doce a, si bien te va, te va de doce años mínimo la condena, ¿verdad? Por llevar un celular. O ha pasado de las extorsiones y todo eso, ¿verdad? Entonces la gente ya tiene miedo. Entonces, ya también con el sistema penitenciario es prohibido todo eso, ¿verdad? Los relojes, las cadenas, las corbatas, los hinchos, porque ha habido casos donde la gente se ahorca por desesperación, ¿verdad? Tu primer encuentro con tu trabajo de evangelización, tu primer encuentro, me imagino que lo tienes que tener bien marcado. Pues fíjate de que cuando entré, como te decía yo, se me salía el corazón, yo decía, Dios mío, dame la fuerza, pero y ver a todos esos hombres así agarrados en los barrotes y ver y decir, vienen nuevos, o decir, o miren mucha, ellos, 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 ¿qué vendrán a hacer? Entonces, de veras, uno dice, ¿y la gritazón? La, 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 la gritazón, porque realmente te, uno te, te choquea, ¿verdad? Uno dice, ¿en qué me estoy metiendo? Pero ya es algo muy gratificante porque como les contaba, ver a esta persona que te recibe con un abrazo y te cambia totalmente la forma como ves en una cárcel, ¿verdad? Es algo como decir, wow, yo no me esperaba esto. Como les dije un principio, muchas veces las películas nos, nos ponen como que usan uniforme, usan gorritos y que van con sus bandejas y así, todos, todos, pero no, realmente es otro tema, es un mundo totalmente diferente. Pero como nos comentabas, Emanuel, hay mucha diferencia, obviamente, y lo decía también Marvin, entre la visita y ya prácticamente una misión, que es a la que yo os he encomendado. Y en esta misión, pues te das cuenta de que, por ejemplo, hay un trato más directo con los, con los reos en este caso, con los reclusos, y nos damos cuenta ahí, especialmente a tu persona, que si bien es cierto, hay gente que ha cometido un error gravísimo, seguramente está arrepentido, hay quienes también, lo decimos así, no se arrepienten de sus errores realmente, hay quienes, pero hay quienes realmente están por algo tan pequeño, tan sencillo, y están en una cárcel. ¿Cómo es el trato, Emanuel, con estas personas? Porque realmente son seres humanos también, están viviendo ahí, y ellos adentro sufren, y también la familia, pero sufre. Pues como decías, ¿verdad?, que no solo la familia sufre, también ellos sufren, porque cuando tú caes preso, no solo tú caes preso, se podría decir así, sino que te arrastras a toda la familia, porque tanto como ellos tienen que velar por que no te hagan nada, ellos tienen que velar ahí adentro para que no los toquen, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que marcan en la vida es ver a personas de tercera edad que los han abandonado allí, ver personas que ya ni pueden caminar, ¿verdad?, y siguen ahí. Créemelo que a mí me da, a mí me toca el corazón y me dan ganas de decirles, decirles, los echo mi bolsón y los saco, ¿verdad?, pero realmente no se puede hacer eso, y créemelo de que existen personas que son talacheros, son los que hacen la limpieza, los que no pudieron pagar para no hacerla, y existen los rusos, los que están totalmente abandonados. Una de nuestras misiones también es poder llevarle ropa, comida, cosas para que no se sientan abandonados y para que ellos cambien su manera de actuar y de vivir, como decía Albert Einstein, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Entonces, esa es una de las formas que nosotros usamos. Cuando nosotros vamos a evangelizar, lo que hacemos es tampoco llevárselo así de gratis, ¿verdad?, porque piensan que solo poner la mano, y qué fácil, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros hacemos es, al momento de la predicación, ¿verdad?, al momento de hacer dinámicas, les decimos, ¿se recuerdan que hablamos la semana pasada cuál fue el tema?, entonces cuando ellos se ponen así entretenidos de, ay, 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 ya el tema, entonces, bueno, tengan una su camisa, tengan una su pantalón, tengan algo, ¿verdad?, alguna prenda. Una de las experiencias que me marcó, que totalmente marcaron mi vida fue cuando yo tenía el deseo de ponerme un tatuaje, y entré, y entré con estos muchachos que están en la Bartolina, son los que se han portado mal, ¿verdad?, o han hecho cosas aislados, completamente de ahí a uno le pega el sol, a uno les pega el aire, y hacen, para el tiempo de verano hace demasiado calor ahí, entonces ellos mismos han quebrado la pared para que entre un poquito de aire, ¿verdad?, y ahora que estamos en frío, se mueren del frío. Entonces, una de las experiencias que me marcó fue que ver a un hombre tatuado hasta debajo de los párpados y todo eso, ver, yo tenía ese deseo de ponerme un tatuaje, y ver cuando se me acerca, yo me hago para atrás, así como que, con miedo, como toda persona, ¿verdad?, somos humanos, como miedo, entonces, y ver y decir, hermanos, ustedes no traen la maquinita de, para quitar tatuajes, uno se queda, yo me quedé así como que, a la verdad, porque realmente yo dije, él tratándose de quitarse, y yo poniéndomelo, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, también que uno es templo del Espíritu Santo, ¿verdad?, entonces, realmente ahí fue, ahí entendí que Dios no quiere que uno se tatuue, no quiere que uno haga esto, haga lo otro, Dios no precisamente te va a venir a murmurar al oído, ¿verdad?, sino que te va a mandar ángeles, para que te des cuenta de la situación, de que estás mal y que no, ¿verdad?, realmente fue una de las cosas que yo lucho, porque muchas personas dicen, ah, es que hay solo delincuentes, yo no sé para qué va, si ellos me van a cambiar, que el momento de salir, van a hacer cosas malas, pero realmente, cuando ves que ellos, hay un cambio, y hay una, totalmente una experiencia, cuando te llaman y te dicen, hermano, ya salí, y estoy acá, ya estoy afuera, entonces, ver y escuchar de que ya han convertido su vida y siguen los caminados de Cristo, es algo que uno dice, gracias a Dios, gloria sea, la gloria sea para él, ¿verdad?, porque ver cómo cambió de ser alguien malo, ser alguien que quizás tomaba, fumaba y hacía cosas malas, alguien que está dedicado ahora a las cosas de Dios. Emanuel, yo lo tengo que decir, realmente sos una persona admirable, y cuando yo te conocí, lo admirable es que sos un chavo, pues, sos un joven, y dejas trabajo, y estás todas las semanas ahí, y también me gustaría que compartieras, porque a veces nosotros estamos tan acomodados en nuestro mundo, en nuestra casa, y a veces nos quejamos nosotros de muchas cosas, y hay gente, como tú dices, inocente allá, una de tus experiencias que haya marcado mucho tu vida dentro de la cárcel con otro joven. Pues fíjate, que hay una, había un muchacho que tenía el deseo de ir a la cárcel, y bueno, y dijo, bueno, este día sí vamos, le invitamos, iba con un miedo, a él sí se le notaba, iba con que ya se le salía el corazón, y ver cuando entra, iba todo asustado, hasta temblando iba, y cuando entra, y viene y empieza a convivir con todos ellos, y se da cuenta de que es otra realidad, como yo te decía, es otra realidad totalmente, y ver cómo él fue cambiando el temblante, ya en lugar de tener miedo, ya compartía, ya hablaba, ya hablaba de las cosas de Dios, y eso fue algo que uno decía, bueno, totalmente cambió su manera de pensar, y cambió su manera de vivir, ¿verdad? Esa ha sido una de las experiencias que más me impactó, porque él iba con ese deseo de que, bueno, me voy a tomar con gente mala, pero no, puede haber gente libre, que está presa, pero está libre. Emanuel, efectivamente, hace un programa distinto, queremos pedirte un mensaje, sabemos de que, quizás, algunos que están dentro de la cárcel podrán ver de alguna manera este programa, pero para aquellos que están fuera, y a mí impacta realmente, te lo decía, como no hay conciencia de jóvenes, de adultos, sabiendo de que adentro se sufre, afuera hay que aprovechar la vida. Vos que tenés esta experiencia dentro de la cárcel, visitándolas, evangelizando, misionando, ¿qué mensaje le das a aquellos para que se abstengan realmente de hacer cosas que lo van a llevar a ese lugar? Porque sufren ellos, y también sufrimos las familias que de alguna manera estamos afuera esperando que salgan. ¿Qué mensaje le das? Pues fíjate que yo antes pensaba por tener la juventud y por tener la fuerza. Bueno, eso no solo yo lo pienso, lo piensan muchos jóvenes, y esto es mi consejo para cada uno de ustedes, de que aunque seamos jóvenes y tengamos la suficiente fuerza, y creamos que tenemos ya la suficiente madurez para poder hacer las cosas, créanme que con el simple hecho de hacer así podemos estar en un paso a la cárcel. Mi consejo es siempre agarrarse de la mano de Dios y hacer las cosas bien. A veces hay amigos que nos dicen, tomate, échate un traguito, no te pasa nada. Y realmente esto se vuelve un vicio y empiezan los conflictos y a veces por este vicio se llegan a parar a las cárceles, ¿verdad? Y con el simple hecho de que pases aventando a alguien vas a parar preso, ¿verdad? Entonces, realmente yo les exhorto a cada uno de ustedes que se unan a una comunidad de jóvenes, a personas que nos ven, también que se congreguen alguna comunidad cerca de sus casas para que puedan seguir adelante en los caminos de Cristo y puedan ser servidores y puedan ir a misionar a las cárceles, a los hospitales, a lugares donde realmente necesitan, ¿verdad? Como decía el Papo Francisco, yo quiero santos que usen jeans y coman pizza. Entonces, ya no son santos de aquellos que queramos ver que solo estén sentados en la iglesia y hagan milagros, sino que santos que de veras entreguen su vida a las cosas de Dios. Si nos dan miedo las cárceles, vamos a los hospitales, vamos a los orfanatos, hagamos misericordia, que el Papo Jesús quiere que hagamos en el rostro de Cristo sufriente aquí en la Tierra. Bueno, mi queridísimo amigo, te agradecemos porque estuviste con nosotros y porque nos ayudaste a ver más allá. A veces necesitamos este tipo de mensajes para comprender varias situaciones de la vida y les agradecemos a ustedes que nos están viendo y que estén al pendiente siempre porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. Así es, yo creo que querías mandar saludos antes de despedirnos y decirte que realmente sos una persona admirable, sos una persona pues que a muchos sos un ejemplo y se requiere valor, se requiere valor y Dios poco a poco va recompensando tu vida y que más forma de que te llamen cuando ya estén afuera y te digan que tú lograste hacer un cambio y de verdad, felicitaciones y nosotros como Bolivia pues nos sentimos orgullosos de estar a la parte tuya, verdad, porque la verdad es que es admirable. Una bendición. Bueno, como decía, quería mandarles saludos a todos los presos que si tienen la oportunidad de vernos, verdad, que yo como siempre hemos estado misionando y que espero que Dios los siga bendiciendo y los siga llenando grandemente de su amor y que nos dé suficiente fuerza para seguir en este caminar junto con ustedes. Dios me los bendiga. Y el mensaje final sería, no solo tenemos que ser misericordiosos o amables en diciembre o en el mes del cariño, siempre en lo que decía Salva, en lo que podamos ayudar. Pues ayudemos, esto fue una edición de Lio y nos miramos hasta la próxima. Gracias. Gracias.